¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé ni siquiera cómo se baila, no tiene ni pies ni cabeza Pero estamos de regreso con esto que es Malcriaditos en una dura edición de Drama Alert Pet 3 Estamos de regreso con esto que es De las últimas noticias que tenemos del Universo Pet 3 Porque con ganaditos, ya hacía falta Un poco de jiribilla en esto de la cuarentena Que aunque no lo crean acá, fue llamado también la pendeja Pero antes de continuar, permítanme presentarles a mi Buen amigo Amado, Amado Joby, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Ya regresamos Y pues después de un rato de estar Sin subir nada en Malcriados Aquí estamos de vuelta con muchísimas ganas Les traemos ahorita pues un desmadre un poquillo Viejillo, ya tiene unas semanas de todo esto Que se dio entre Tabla Roca Y Vaguezuko, que fue algo así como el Round 2, ¿no? Que fue algo así como de este Pedo que existe entre ellos dos, ¿no Caifía? Así es, Conados, pero yo solamente espero que haya un Round 3 y que sea algo bellísimo Conados, porque esto fue Una probadita de lo que podría ser Algo hermoso, Amado Hermoso Sí, y pues vamos a estar checando Vamos a estar reaccionando a estos momentos Que nos regaló Tabla Roca Cuando fueron pues a Nesa Bueno, a la casa, a la residencia P3, ¿no? Cuando fueron con su bocina a poner música Y todo este pedo Que ya todos saben qué pasó, ¿no? Pero vamos a estar checando eso Y también algo que pues este Se sabe que se treparon a la patrulla Un compa que andaba pasando por ahí Y por ahí tenemos también unas screenshots Que vamos a estar comentando Porque él en el Instagram Nos comenta qué pasó, Caifías No, condenado Y es algo que todo debe Todo mundo debería de saber Porque si escribía, broda Se tiene que compartir, ¿no te ves? Ah, bueno, si escribía Se tiene que compartir Entonces una disculpa un poco Por la tardanza, ¿no Caifías? Pero pues ya tenemos También Tabla Roca Se tardó un poco en subir los videos Y pues no hay pedo, ¿no? Pues ahora sí que él decide Cuándo lo sube Pero lo chido es de que tenemos Este, todo lo que hay Sobre ese desmadre O bueno, al menos todo lo que creemos Nosotros que hay Y ahorita lo vamos a estar comentando, ¿no Caifías? Y eso para nosotros es lo importante Condenados Que no vaya a ser por partes Que de repente no sea de Ay, pero les faltó No, condenados Creemos que tenemos Todo el contenido Acerca de esta bellísima situación Y pues, condenados ¿Qué faltaba? Tenerlo todo, broda Porque no podemos verlo por partes Exactamente, exactamente Entonces vamos a estarlo Checando todo Este, y pues a ver Qué sale, ¿no? Este, está muy divertido Está muy entretenido Quédense Pero antes queremos mandar saludos A las personas Que nos han hecho donaciones En este, en Paypal En caifasiamado Arroba gmail punto com Muchísimas gracias Este, muchas gracias Por sus donaciones La neta, pues está muy chido ¿No Caifas? Así es, condenaditas Pero permítame Mandarles muchísimos besos Y abrazos Y de nuevo Muchas gracias por apoyarnos Y seguir con nosotros En Malcriados Y la primera de ellas, baby Porque curiosamente Son puras bellas señoritas Ok Agüeo Entonces, por ahora Ahora sí mando besos Y abrazos parejos Chingo a su madre, ¿no? Y la primera es Mi baby, Bob Misqueta, baby Visita Muchísimas gracias por apoyarnos Anabel Amado Que por cierto Anabel es nuestro primer Patron de la historia De Malcriados Un abrazote Anabel, gracias A mi baby Arely Que me pregunta Este, baby ¿Qué? ¿Quién es tu BTS favorito? Babycita No es por nada No se puede escoger No se puede escoger De repente Amado Voy entre uno y otro Pero no por favoritismo Sino porque de repente Encuentras cosas nuevas A cada uno de ellos Y dices Ah, pues qué buen pedo Pero por el momento Me inclino más por Suga Baby Ok, ok También tenemos Nuestra babycita Kendra Que dice Amado Cuando ese pinche ASMR Bueno, no digo así Pero el chiste es que quiere el ASMR Voy a sacar mi canal de ASMR Si ustedes me van a apoyar Pues ahí déjenme Sí, a huevo Hazlo, güey Aquí estamos Entre Kendra y yo Somos tus fans número uno Comiendo jabón, güey Comiendo jabón Y donas Como Irving Cocho Como se llame el güey Porque cada vez cambia de nombre La que no ha cambiado de nombre Baby Es mi amiguita Y mi babycita Carla, baby Muchísimas gracias Por acompañarnos Hasta el día de hoy Gracias Y también tenemos Hasta Sonora Amado De verdad no puedo creer Que nos escuchen En Sonora Amado A nuestra baby María Babycita Muchísimas gracias Por escucharnos Un beso Y un saludo Hasta Sonora Y pues nuevamente Condedaditas Muchas gracias Por apoyarnos Por seguir con nosotros En nuestro que es Su programa favorito Malcriados Y pues ya vamos a empezar ¿No caifillas? Ya vamos a darle a este pedo Ya tengo ganas De ver los videos contigo Y pues ver qué pedo Cómo está todo esto Lo que vamos a ver Es un resumen Porque Tablarroca Le hizo cansada Bien cabrón Estuvo afuera un ratote O sea Le dio tiempo A Ani Y a Bagresuko De que Pues se enteraran Que estaba afuera Mira Amado No es por nada Yo lo voy a decir Como lo pienso Amado Porque sabes Que no me importa Pero homie Tablarroca Broda Le diste tiempo De llegar a la patrulla Pues qué pasó No me hagas eso Broda ¿Cómo crees? Pero bueno Se le respeta Y pues chingón Porque nos regaló Estos momentos Porque quién Amado ¿Quién iba a hacer Que el Bagre bailara Kufu Que nuestro baby Tablarroca Porque eso es todo Lo que hay que hacer Vaya que Bueno ya vamos a verlo ¿No caifillas? Vamos a ver qué pedo Dale play De verdad no sé Cómo se va a ver Es un bagre Ya lo intenté No entiendo Vamos a darle una serenata Por el 10 de mayo La serenata P3 Dice que le vamos a cantar Una serenata Por el 10 de mayo A ver qué Ahora vamos a poner Yo creo que me voy a tener Que salir No le pueden cantar Nada que tenga que ver Con el 10 de mayo Porque no tiene madre Como en los chats Ay Mari Cuando haces Manualidades para el 10 de mayo Nunca Porque no tiene madre Ni madre Es porque yo no conozco El amor de madre No mames güey El amor de madre Si lo conoce Lo que no conoce Es a su madre A huevo No se le puede decir Que no güey Mira O sea Muchos le criticaban eso Y planeta es castroso Que esté Al tanto vamos a llegar Al tanto vamos a llegar Pero es lo que todo mundo hace ¿No güey? O sea Pues lo que de alguien va Este Que quiera hacer alguna hazaña O alguna mamada en internet Pues dice Hasta que lleguemos a no sé qué Entonces enfadoso Lo recorté Pero más o menos Para que se dé una idea Es que mira Amado no es por nada Lo platiqué contigo Cuando lo estábamos viendo Por primera vez Es normal que los pidan Amado Pero en una oportunidad Como esta Que ya los conoces Como son Que ya sabes Que tienen su patrulla Personal a la vuelta De la esquina Para que los llegue a salvar No puedes desaprovechar El tiempo De pues de hacer algo Salgan o no salgan Porque pues de repente Como que se va La buena vibra Que tiene todo el programa Y dices Bueno estuvo padre Pero como que de repente No te queda ese buen sabor De boca Que te gustaría Exacto Ahí viene la patrulla Ya ves Que te dije A la vuelta de la esquina No Es que ahí viene la patrulla Vi que venía la patrulla Cualquier cosa Nos subimos a la meta Andas Vamos para la patrulla Pinchasita Vaya es bien este Icónica Como le dicen Es como que va a ser De esos lugares Este De la historia de NESA Ya hasta lo han hecho En Minecraft Y la chingada O sea Que cagado Ya la ves Y sabes que pedo Somos fans De una Es como otra Pinche puerta Más de la vecindad Del chavo Reconoces el número Reconoces que está Al lado de La pinche puerta Que dice no estacionarse Donde le gritaron A la pendeja esta De Adriana Y todo Todo lo reconoces Wey Valentino Cacharro Cacharro En la madre Nos ha bloqueado Un buen de veces Wey Y ahí voy yo Y luego Wey Nos dicen transfóbicos Homofóbicos Y la chingada Pero las personas Que más han despreciado Mi amistad Es Valentino Cacharro Wey Porque siempre Nos deja de seguir Wey Y ahí tengo que estar Oye que pedo Ahora que paso A ver Me vas a volver a seguir Ahorita creo no sigue Y también Pedroski Wey Monster Pedroski Y dicen que soy Este homofóbico De la chingada Pero si hay alguien Que ha despreciado Mi amistad Son esos dos Wey ¿Por qué Pedroski? ¿Por qué eres así? Broda Hasta íbamos a aprendernos Tu canción Para hacer un sing along Bueno si no la aprendimos ¿No? Dile vos ¿Qué tienes? Para que tengamos Adriana Salte Lo más curioso Es que de repente No puedo evitar pensar Cuando escuché A Adriana Salte Que efectivamente Se salió Wey Se salió con todo el niño Porque pues ya sabemos Que no vive ahí Y lo bueno En los momentos Del terremoto Salió y creo puteada ¿No? Que porque sus escaleras Están medios culeras No 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 wey Yo me acuerdo Que Mari dijo Que la había encontrado Tirada ahí en el pasillo Wey Ahí con su morrito Pero pues todos bien preocupados Porque pues el pasillo Estaba culero Que pero que salieron bien ¿No? Si a huevo La neta Pero también hay gente Bien Perdón Hay gente a la que le cae Que lo estemos Como que pausando Pero tenía tiempo Sin platicar con el Caifillas Y pues también está chido Pues lo que va saliendo ¿No? Pero wey También la mentalidad De algunas personas Como la mamá De Alberto Eduardo Que en algún este En algún programa Bueno en algún pinche video Alberto Eduardo comenta Que su mamá No se salió De la casa Wey O sea que la mamá No ve noticias Que pa no preocuparse Que que gana Con preocuparse Y que no se salió De la casa Cuando lo del terremoto Wey Que porque pues Si le va a pasar algo Le va a pasar ya Sea afuera o adentro ¿Qué mentalidad De personas Es esta wey? No es que es bastante Curioso amado Porque muchas veces No es de que piensen Así sino que se congelan Por el miedo ¿No? Wey Y lo que les queda decir Esa respuesta De ay pues me vale madre Pero están que se cagan Del miedo todos wey Wey Puede ser Puede ser Pero pues no mames Así de que No entiendo ese pedo De si me va a tocar Me va a tocar aquí afuera Aquí adentro o allá afuera Pues al menos que si te va a tocar Que te toque escapando O dando lo mejor Para salvarte Bueno es que mira amado Si lo piensas bien Ya le tocó lo peor wey Que fue el bagre Ya no le puede pasar Nada peor wey Mijo yo ya estuve En el infierno Lo que venga es bueno Diecinueve a veintitantos años Con este pinche balagardo Lo que venga es bueno hijo Lo que venga es fiesta papacito Siempre limpios y seguros Limpios y seguros Vamos a esperar A que se conecten Están en Miami creo ¿No wey? Las palmeras Y todo el pedo ¿no? Cada que lleguemos A más seguidores Y vamos a A tocarle Para que lo Ustedes lo suban Lo documenten Lo compartan Pues gracias La neta está chido wey Gracias Está cagado Todos juntos Todos juntos Todos juntos Miren aquí Todos juntos ¿Qué es el secretario? Adrián salte ¿Sale? A las tres Una Dos No me vas a quedar Pero yo iba a ser La pendejada de gritar Adrián salte Dos Ya es como Pinche programa De Dora la exploradora ¿No? Tres Adrián salte Más fuerte No te escucho ¿Qué pasa? Aquí le hablas a nadie Más Tres Adrián Salte Yo no tengo ningún pedo Contra este cuate Que este ¿Cómo le dicen? Este Bueno yo le voy a decir Tablarroca Junior wey Pues se oye menos culero Que el otro que le dicen ¿No? Yo le voy a decir Tablarroca Junior wey Este Yo no tengo ningún problema Con él Pero me pregunto ¿Este compa de verdad sabe O cuál es el chiste De esto wey? Porque Pues tampoco es como Que alguien que conozca mucho Del desmadre de Aime Y está bien No tiene por qué hacerlo Pero digo Si sabrá por qué da risa O nada más lo hace Porque se lo piden Yo te voy a ser sincero Amado De repente cuando desperté un día El morro llave Ya era parte de la comunidad De la comunidad P3 Simón Del universo Del universo P3 Y no es por nada De alguien es por ser culero No lo conozco No tengo intenciones de conocerlo Pero me cae mal Si creo que a mucha gente Le cae mal wey A mi este sonó wey Pero pues digo Si sabrá wey Es que te voy a decir Amado Es como dice en Anna K Cuando tienen la sangre Pensada amado No se puede hacer nada Tienes razón bro Los perritos Wey Llegaron El finche desmadre De animales Wey O sea Yo creo que eso Debería ser un foco rojo Bien cabrón Para las autoridades Que fueron a verlos Que obviamente tocaron Y al tocar los perros Ese pinche escandalero De perros wey Yo creo que Este perros en la esotea Es como para que llegaran Y te los quitaran wey Yo creo Porque con estos calores Con esa casa tan caliente Que es Que duermen abajo wey Es como que wey Tener perritos En la interfería A mi No se me hace como No lo tengas mejor En pocas palabras No lo tengas Para que lo quieres Si lo vas a tener ahí Achicharrándose No en su azotea Estamos Y de que te sirve Supuestamente ser tan buena persona Con los animalitos Y robartelos Porque ellos se han robado Este Mascotas De otras personas Rescatarlos Entre comillas De que te sirve Si los vas a llevar A tener una vida así wey Donde no tienen Ni siquiera un lugar decente Donde dormir Y pues es que no manches Amado Mira De repente cuando tienes Dos perritos Pues no falta Que ya se pelearon Que se andan correteando Algún tipo de accidentito Amado Que a lo mejor sea normal Pero con tantos perros Amado De razas diferentes Este Yo no digo que el Mascotas Sea un perrito agresivo Pero es una raza Que tiene Como que ese tipo De características Entonces tienen Perritos chiquitos Tienen perros más grandes Tienen perritas Bueno Hembras y machos Dices cabrón Claro Pues un poquito De consideración Por los animalitos No Exactamente Las tortugas wey Que es de esos animales Te acuerdas Amado Cuando te dije Esas pinches tortugas Yo creo que el pinche Le preguntaron ¿Y tus tortugas aquí están? ¿Están vivas? Sí, sí, están vivas Y les picó Y se le hundió el dedo Se le hundió En el caparazón La atravesó toda wey Y dice Ay Este ¿Vieron cómo se movió? Sí pendejo Pero no mames Se desintegró Está bien sana Veanla Wey Y también Este Por ahí leí en el En el Instagram Si no recuerdo Creo que si no estoy mal Fue en el perfil de Imehater Saludos para Imehater Me visita Buenas tardes Buenas noches Creo que fue ahí wey O no me acuerdo Perdón Sí, lo estoy confundiendo Pero Donde hay capturas de pantalla Donde Alberto Eduardo En su Insta En su Facebook Viejillo de Bruce Wayne O como se hace llamar El pendejo Se burla de que uno de sus perros Mató a una gata Y dice Qué bueno que se la chingó Que porque esa gata Me había arañado Que no sé qué O sea Como dices Teniendo tantos animales Y animales que no están Educados wey Es obvio de que siempre Va a haber como que Ese conflicto Y peligro para ellos mismos Sí, sí, sí Y es que mira Madono pues O sea Literal amado Necesitas que tu perro Te defienda de otro gato Cuando no es por nada Amado Los gatos No me gustan los gatos Ok Pero tengo familiares con gatos He tenido amigos con gatos Que en realidad Los gatos son muy tranquilos Amado Y a menos que se sientan Amenazados por la persona No te Ni te pelan los hijos De la chingada wey Es como mi perro Cuando está durmiendo wey Pura madre Que le hace caso al gordo Entonces Si no le Desde mi punto de vista Si el Lalo Le hizo algo Es por eso Que el gato reaccionó Puede ser Puede ser No me viene a la cabeza Que llegue un pinche gato De la calle Porque ellos no tienen gatos Creo que era de él wey Hijo de tu puta madre Creo que era de él Y es que el punto aquí Caefas Es de que es un vato Que se burla De esa no me la sabía Y eso es peligroso Amado Porque te imaginas Al rato Hasta entre sus perros Los echa a pelear wey Y por ahí en un video Mari dice Que no sacan a este wey ¿Cómo se llama? El que es un pitbull A Max A Max Que no lo sacan Que porque a él Se le antoja pupa Y que él se quiere comer A todos O sea Está cabrón el pedo No mames wey Y como te lo digo O sea Es un perrito Que no precisamente Es así Pero como que de repente La característica de la raza Pues las tienen wey Claro Entonces imagínate al rato wey Pinche Mari llorando Porque ya se comió el chibus Y exactamente Exactamente wey Y por eso los tienen separados Por eso hay unos Que están en la azotea Otros que están en el patio Otros que son como que Más privilegiados Porque son blancos Y si es gender wey Y que esos se duermen Como que en la casa de la mamá Y con ellos Y así Pero y los otros Que los que no conocemos De esos 15 perros Que tienen wey ¿Cuántos hemos visto a cámara? Como 3? 4? ¿Dónde están los demás? Los más bonitos wey Te ponen los más bonitos ¿No? Y esto es como para todos Igual sus aimelovers Se dan cuenta Cuando hacen vivos El montón de perros Que suenan wey A madres wey Y es que como tú dices Ladra uno Y ladran todos Exactamente Escuchan escalonaditos Y el grave de la voz Amado Te das cuenta Cuando es un perro chiquito Cuando es un perro grande Exacto wey Es lo cagado amado Que te puedes dar cuenta Pues así como que Ahí tenteándole Exacto ¿Cuántos son wey? Sí como que por el puro sonido Te das cuenta Que son diferentes perritos De tamaños Y así no wey Porque hasta es cagado wey Porque uno diría No seas pendejo caifes Pero parece que tienen La voz diferente Los cabrones Y pues bueno A lo mejor nos estamos Extendiendo en eso Que no tiene nada que ver Ahorita con el pedo Del round 2 Entre Tabla Roca Y Bagrezuco Pero pues también Es importante Eso de los animales Y ahora sí que Si el Tabla Roca Se extendió ¿Por qué caifas no? Ah huevo Tus sueños Se hizo realidad Se están cumpliendo Los sueños Las metas Todo se está haciendo Se está cumpliendo No ahorita Ahorita Que lleguemos a más Que lleguemos a más Vamos a llegar a más Todavía Tenemos que llegar a más Va wey Va 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 Te la paso Pero por favor En el round 3 No le hagas tanto de emoción Sí wey Sí exactamente Te la pasamos Pero en el round 3 A lo que vas Por favor Sí por favorcito ¿Sabes lo que debería de hacer Wey ese wey Que hace Tabla Roca? Mira aquí en todo el corto Esta troleada Sí está chida wey Mira aquí en todo el contorno De la puerta wey Estaría bien cabrón Así pues una estructura De Tabla Roca Ya hecha Que nada más la traiga En la camioneta La baje Exactamente La baje y la atornille Wey entre todos Así Una jaula pues wey ¿Para qué te la hago larga? Una jaula para que Cuando estos weyes abran No puedan Estén ahí encaulados wey Y juntan un chingo de gente Y le estén tomando fotos wey Así No mames ¿Te imaginas? Así estaría chido Así como que Saluda pinche gorila Y ahí en la jaula Ella y todos tomándole fotos wey Pero no lo No empieza a transmitir Hasta que ya haya puesto La jaula Si no van a salir antes Si no quiero clases De Tabla Roca Quiero ver al gorila En su jaula Con esas pinche madre Con la que hacen La Tabla Roca wey Porque subió videos Este Donde el Alberto Eduardo Sale como que trabajando Que apenas puede cargar Y así Está bien pendejo wey Ajá Y ahí se ven como Con unas estructuras O postes así de metal Pues no sé Los postes metálicos Exactamente Hacer como con una jaula wey Y lo demás con este Con ¿Cómo se le llama esto? Maya de gallinero O maya wey Donde la puedas ver Como jaula wey Con un letrerito que diga Pasen a ver al gorila Es gratis No alimente al gorila Los primeros 5 minutos Son gratis Y el manotazo Te lo debemos Porque muerde Con Con nuestras caretas Caretas Hola Hola Gaby Gaby ve para acá Gaby Hola celebridad En En Miami wey Welcome to Miami Por favor dígame Que se puso su iluminador Del otro vez Creo que te cubre bocas wey Ok De todos modos Amado Pero hasta esto Siempre es bueno verla wey Es agradable Y pues Trae buena jiribilla Exactamente Con el otro La jiribilla La hace bellísima Echate una Ven Gaby Señora Gaby Que tiene guisado Y si pone agua Y tortillas Ahorita Hágase para atrás Que me la van a atropellar Amado Ahorita sentí que casi Se la llevaba el pinche carro Que acabo de pasar Ahorita regresas Gaby Vamos a ver a Gaby Aprovechando que tenemos Agar bien este señor Viene aquí Vamos a hacerle la entrevista Ahorita se le avientan los carros No como diciendo Chingue su madre ¿Ahora qué Gaby? ¿Ahora qué Gaby? Así ni te ves Ni te conoce La gente viene de sub cero No pues por eso Así estamos Ahorita con el coronavirus A ver que Me dijiste la otra vez Que encontraste saldado Ajá Que ya no te saludó No, no, no Ya no me saludó Sí, güey Qué resentido, eh Últimamente anda medio delicado Todavía le hubieran inventado mentiras, güey Pero ya no la saluda Porque lo balconeó, ¿no? Pues es que condenado Que están sentando a las empleadas Pues qué pasó ¿Sabes lo difícil que es conseguir Una empleada, amado? ¿Duro? No Ya no me habla Ya no te habla ¿Por qué no te habla? No sé No sé Yo creo que porque Cuando va con la Bueno, es que a lo mejor También Gaby No sabe todo lo que trajo Este, su declaración, ¿no? Toda la gente Que lo vio con Tabla Roca Primero Y también la gente Que lo vio con NCK, ¿no? O sea, Gaby Pues es Es un astro más Del universo, güey Y es que mira, amado Yo creo que El pensamiento O sea, si no te sabes El desmadre La idea normal sería Pero pues es que Yo no dije nada malo Yo no mentí Yo no le inventé nada Exacto Y no dijo nada malo Exacto Ajá No te habla Te da miedo, ¿no? Te da miedo Saludar Así es, doña Gaby Y ve a esa casa Con desprecio Pero es que es bien cagado Caifas Porque todo esto De pues, ¿qué? Es como un acoso Y la infidelidad Y todo esto Del patriarcado Y la chingada Se ve muy mal, ¿no? Y todos dicen Ah, no, pues que está mal Que la chingada Pero estos güeyes En especial Este, el depradado Y la marrana Como que tienen un pase, ¿no? Ya porque es fea y gorda Ay, no, pobrecita Todo es pobrecita, ¿no? No, 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 no me chinguen Miren, ella lo ha dicho Fea y gorda siempre ha sido Así que no me estén chingando A la madre que es pobrecita No, ni madres, no La ha cagado Le ha pegado a su esposo Ha mentido Ha robado identidades Ha publicado información De menores de edad En sitios de, pues, este Pornográfico Porque es pornografía, amado En sitios, este 3X ¿Sí? Pornografía Ha filtrado, este Información de mucha gente Como para que me digan Ay, pobrecita No la moleste o no Si la hija de la chingada Se lleva, pues que se aguanta A fin, total Como ella lo ha dicho Fea y gorda siempre ha sido ¿Cuál es el pedo? Y es lo que viene Pues en el paquete En el paquete de ser figura pública Es obvio que va a haber gente A la que no le vas a caer bien Y más ella cuando Es una persona Perdón Detestable, güey Todo lo que hace Está mal Todos los videos Se ven sucios, güey Mira, amado Ya ves que alguna vez Te comenté Que ya había enseñado Videos de a mamá Porque, pues, de repente Me decía Pues, ¿de qué tanto hablas? Pues, ¿de quién hablas? Dije, ay, mamá Pues, es que no te va a gustar Y me dijo A ver, hijo de la chingada Pues, total, ¿no? Ya que le pongo uno Amado La cara de mamá Era una reacción Bellísima para mí Por la jiribilla Pero lo hubieras visto, amado Con un desprecio Como diciendo ¿Y esta hija de su chingada madre De dónde salió? Y lo primero que me dijo, amado Es ¿Por qué se ve tan sucia? No mames Amado, es que Su cara de M Siempre se ve ashy Se ve como con giotes Haz de cuenta Como si no tomara Tanta pinche agua Que toma, amado Se ve Se ve hasta vieja Bien cabrón, ¿eh? Buen punto Toma un chingo de agua Y no se le nota en la piel Sino todo lo contrario, ¿no? Hasta de repente Se me hace como que El mioma es puro pinche Este, pinche garrafonzote, ¿no? Como si fuera un Un camello, ¿no? Con su joraba ahí Igual y sí, güey Pura agua Sí, porque Le han de pegar, ¿no? Es que de verdad, amado Si ustedes hubieran visto La cara de mamá Que hubieran dicho No mames Y si le cayó mal A tu jefa Y la respuesta es Sí Sí Así es Ahorita lo que dijiste Es de pura agua En el mioma, güey Se me ocurrió como una idea Para un fanfic Donde, pues, gente que Gente que se queda perdida En el desierto, ¿no? Un avión se estrella Y los sobrevivientes Pues para no morirse de sed, güey Le abren el mioma Le abren la bola En el abdomen, güey Y se toman un líquido Pues entre verduzco Y amarillento Pero, pues, que es agua Pero baboso, ¿no? Ajá, pero apestoso, güey Y murieron después de dos horas Por toxicidad Pinche como apestoso Como agua de florero, güey Y después resultó Que era como en Lost Todos estaban muertos ¿Y a dónde vas ahorita? ¿Por qué tal? No, es que tengo que llevar Unas cosas ¿Andas trabajando todavía? No ¿Ya no estás trabajando? Pues no trabajas, ¿no? Pues no, porque me está Quitando usted el tiempo ¿Qué va a llevar? No, sí Pues, ¿qué estaba usted haciendo? ¿Dónde estaba? Sí ¿Sí? ¿Y por qué nunca me invitas nada? O sea, ¿por qué nunca me ofreces nada? ¿Cómo no? ¿Los sábados? Ah, no Hoy es sábado Hoy es sábado, Gaby Pues no, que los sábados Cocina su señora en su casa Déjale en paz, señor Ya, porque típico que sabes Toda la historia Sí, sí, sí Te cobrona Andas cobrando Sí ¿Y qué onda? A ver, cuenta ya todo el chisme De acá de los P3 ¿Qué? ¿Qué sabes de acá de la gori? Ah, ya De por sí Ya ni te hablan Ya ni te van a hablar Sí, sí Qué chido Saludos para doña Gaby No creo que nos escuche Pero pues, Gaby Mis respetos Te la sabes, Gaby De repente esa risita Así como La moquita jirvillosa Así de la risita Me dio la impresión Como de No, pues es que ya Estuve preguntando Pero no No ¿Te importa que te hagan? No 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 No, no me importa Todas estas fallas Pues son del video original Pero pues, este Se entiende, ¿no? Se entiende ¿No te importa? ¿No te interesa? No ¿No? ¿Crees que salga ahorita Y si le tomamos? Pues a lo mejor, ¿no? Hoy sí está ¿No sabes si hoy la has visto? No, no la he visto ¿Cuándo fue ya que la viste? ¿Qué día fue el que Que me dijiste Es que ya no te habló Que ya no te saludó Más El miércoles ¿Qué te lo vimos? El miércoles en la esquina Ajá Diva la horretera Y traía su bolsa Rápido A lo mejor hay gente Que no sabe quién es Gaby Y pueden ver Creo que el primer drama alert De este canal Y pues, este Se van a dar A conocer la historia, ¿no? Y se los Se los recomendamos Porque está muy bueno, ¿pro? A huevo Traía su bolsa Ah, ya Bueno, vinote ¿Tú en más poquete Y las otras cosas? Lájate Vinote Hasta te llegaron Solitud ¿Toso? Sí No, pero en serio Sí ¿Qué más quieres decirle? O sea, ¿qué más? Es que ahorita Estás como medio nerviosa Pues no, no No es nervios Cuando no lo lleva prisa La guerra está en el rojo Sí, exacto, güey Ah, estás roja Pues ya está Tu chico calador Y esa camarada Él es baby lord Él es No, no es por nada Yo no creo que doña Gaby Se da a las que se chivean, güey Si ya habló una vez, güey Sin pedos Pues ahorita menos, güey También es un Ya somos Estamos creciendo A ti tú ya eres Gaby P3 Así pusieron Gaby P3 Ajá Él es El baby lord O el KP3 Soy el señor La roja O sea, somos Somos personajes Adianaza No mames Están bien pinchando Sí, güey Le hubieran puesto El de El de Casi 23 23, casi 24, güey No manches Te imaginas Hubiera sido bellísimo, güey No, güey Quiero dejar de ser virgen ¿Qué dice, güey? Hubiera sido bellísimo, amado Que hubiera sido Que hubieran ido de noche Con ese sonido Bueno, así Lo alto del sonido Con ese audio Y que hubieran puesto Una manta Donde está lo del nombre De los estudios, güey Para proyectarlo A huevo, a huevo Por si no sabe quién es Ahorita se la enseño Hola, mi nombre es Ani Tengo 23 Casi 24 Es más, amado Te puedo asegurar Que viéndose mamada Ni la patrulla se para, cabrón A huevo Solo puro viejito Peloncito y gordito, ¿no? Y que sepa decir bien Y deja la transfobia, amado Bonita Nevi, buenas tardes Buenas noches, canadita ¿Cómo estás? Está chido Nos estamos divirtiendo No estamos molestando a nadie Yo pienso que no No estamos molestando a nadie No es por nada Pero sigue Doña Gaby Esperando poder pasar Y no es precisamente Por el tráfico Yo creo que todo Obviamente nosotros estamos Del lado del desmadre, güey Pero también decir Que no estás haciendo Nada malo Pues güey No mames Pero bueno, vamos a ver Deberíamos expresar Lo que sentimos Lo que pensamos Y ahí está Ahí está Ahí está Bueno, es que si querían Que les hubieran abierto Para empezar Como lo dije No hubieran grabado Tanto tiempo afuera Porque se iban a enterar Y también con que hubiera Tocado este güey El Tablarroquita Junior Que hubiera tocado Sin que Los pudieran ver Por la mirilla De la puerta Y voltearse O sea, como dando La espalda Hubieran dicho ¿Quién es este güey? Vamos a abrirle Y en ese momento Pues ya le sale El Tablarroca Ya ponen la música De Adriana Salte Lo puedes agarrar A bailar Y todo ese pedo Se hubiera puesto chido Güey, pero pues bueno Gracias Es más, Amado Ni siquiera No nos hubiera llegado La patrulla, Amado Hubiera sido algo que O sea, esto está bueno, Amado Este chisme está bueno Pero una idea como esa De que no estarlos Avisando de que ahí estás Hubiera dado algo Para todavía Muchísimo mejor, Amado A lo mejor De verdad se hubieran agarrado Putazos A lo mejor hasta No sé No es por nada O no es que quisiera Yo verla Pero a lo mejor La me sale llorando Es como Ay, yo sí quiero Verla llorar, güey Yo también, Amado Pero no me quise Escuchar tan culero O sea, ese tipo El chiste es No darles la oportunidad De reaccionar Como siempre lo hacen Que es hablándole A la patrulla Que a ti te puede Quitar la oportunidad De tener algo O un contenido mejor Pues Claro Así es Bueno, pues ahí Síganla, Gaby Y vamos a Vamos a tocarle Nos vamos a atrever A tocarle A darle unos Apenas Estar la roca Sí, güey No es por nada Pero apenas Aquí no sé bien Ya cuánto tiempo lleva Güey Porque les digo Que armé un archivo Para que ya Caifas Y yo Nada más pudiéramos Reaccionar a él Pero le recorté Un chingo, güey Ya le recorté aquí Varios así De pies Vistas Y todo eso Que se vale Pero güey Pues bueno Vamos a darle Vamos a darle A darle unos toquidazos Ahorita no No hay tráfico La verdad Está tranquilo Aquí en Miami, Florida Todo tranquilo Yo creo que El ambiente Uno lo hace Uno lo crea La brisa del mar Sale Vamos a hacer Un entretenido Güey, se me ha hecho chingón La estructura que te digo Cabrón Ahí encerranitos Y el bagre Tratando de romperla No el bagre Y lo más cagado Amado sería Es que Terminaría Alberto Eduardo Adentro de la casa Según Le voy a hablar A la patrulla Porque mi manera De pensar Es que ahí Me sería Se congela Ahí Y se queda Como que Ahí de repente Mienta a madres Pero al final De cuentas Es como de Sí, sí A huevo Pero el punto Bello Amado De esa situación Es que Se vería A un Lalo Dejándola sola Para según él Arreglar las cosas Pero el chiste Es Ocultarse Ocultarse Para que Quede grabado Quede documentado Para que tengamos Material Dice Material Que horror Para que dicen algo Si no lo van a hacer Sí, claro ¿Sale? Sí Vamos a llegar a más Queremos más Nos queremos Sí, queremos más Y nos vamos a arriesgar A que nos echen La patrulla Sí En realidad No te estás arriesgando A nada Pero es lo que siempre hacen Ya salió un vecino A ver, vamos a ver Vamos a preguntarle A un vecino Si usted Si él conoce A la A la famosita Pública Ve, aquí ya salió Un güey De él Si se alcanzó a ver El güey de la casa De donde pues Adriana salte Que también Ya lo han de tener Hasta la madre Es que no mames Esa casa ya está marcada Sí, güey Ya quien llegue El que llegue a vivir ahí Amado Es porque Híjole O va a tener muy mala suerte O nada más está de entrada Por salida Porque dudo Amado Dudo que alguien dure mucho tiempo Con este tipo de visitas Seguidores de Porque no es por nada Aparte están estacionados Justamente afuera de su casa Sí, están justamente Y se tardó en salir El güey Sí, güey Aguantó La neta, aguantó ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amigo? Sí, dime amigo ¿Qué te pido? Es que al igual le bajas ¿No güey? Ah, sí ¿Por qué? Al igual le bajas ¿O qué? Ah, ok No, pero si tengo problemas De que tengan ustedes Las iniciativas De venir a provocar No, no estamos provocando A nadie ¿Sí, vienen a provocar ¿Por qué? No estamos provocando A nadie Déjame decirte, ¿no? Provóquense que venga Más gente Y venga a gritar ¿Qué pasó mi tabla rock? No permitas que te hablen así Condenado Estás en la vía pública No estás enfrente de su casa Ah, verdad ¿De qué te sirven tantas guns? Si ve como te andan Ninguneando En la noche No me ninguneas Al tabla rock En la noche Es molesto Casi, casi Estamos en la tarde, güey Aguanta el pedo Ah, güey Pues sí No, esto sí está cabrón Es una bocina En frente de tu puerta, güey Y después en la noche Le llegan otros dos Sí, güey ¿Te han gritado? ¿Te han gritado? Ah, no Te pido una disculpa No, te pido una disculpa Compañeros, o sea, de todos Mira, no, no, mira No, 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 no ¿Qué pasó, güey? Discúlpate el nombre propio Y a lo mejor de los que van ahí contigo Pero da ahí en fuera Condenado respetada Ah, güey Bueno, no sé O amigos O seguidores Hay que pasar, güey No, sí, sí, claro También la salud mental de las niñas Mira, don Tabla Roca Yo voy a tener aquí Muchas observaciones Que desde mi punto de vista Fueron molestas A lo mejor porque soy Extra jirribilloso Y spicy Pero mira, mago Si vas muy chingoncito Ok, ok, va, va Suena chido A lo mejor me voy a escuchar culero, ¿no? Vas, vas, vas Si vas muy chingoncito, amado Si vas gritando Si te estacionas en frente de la casa de este cabrón Que sale alterado Que es normal que salga alterado No te me echas para atrás, güey No te pones así como de Ah, no, no O sea, ya te disculpaste Sí, güey A lo mejor le bajas y ya Pero no te me disculpes más de dos veces Condenado de pusinos Para poner la caderita ¿Qué pasó? Ah, güey Tienes toda la razón, ah, güey Yo también pienso lo mismo, que fíjese Sí Casa No, sí, claro, sí, claro, sí, sí Ve, ya te me estás Hasta dando, este, lecciones, güey No es por nada, amado Pero cada vez se va haciendo más para atrás Y me doy cuenta que se va haciendo más para atrás ¿Por qué, amado? ¿Por qué ese edificio no estaba enfocado de esa manera? Ah, ok Sale ¿No? Sí Solo en Miami, güey Problemas de ricos, güey Una vida que jamás entenderé Ve, hasta me lo bajoneó, güey Sí, güey, lo dejó ya No, ¿qué pasó? La película del papá Cuando te ponen un bofetado en tu papá Y te aplastas porque te aplastas, ¿no? Sí, jefe, ya sí, pero ¿Le faltan cuántos? Doscientos Doscientos Hasta le aplicas la de papacitos Sí, papacitos Faltan doscientos Música que luego han venido en la noche A gritarle Y eso como que es Es para Que se pueden poner Si me meto con él ¿Vamos para allá? Sí, sí, sí Ahorita Vamos para allá Y por ese motivo No, no, no Escuches frases pendejas, güey O sea, me gustan, ¿no? Pero qué vieja tan pendeja, güey O sea, que hay que respetar también, ¿no? A ver, a ver ¡Ah, ya, no! Mira, como lo dije, amado Extra sirvioso y super spicy No me vengas a hablar de respeto Cuando vas a hacer un desmadre A la casa de alguien más, amado Porque mira, hasta lo dijimos Con los chavitos que fueron Que también no estoy de acuerdo En que hayan publicado Sus identidades O sea, cabrón Si vas a ir Si vas a hacer un desmadre Obviamente no es con respeto, amado No es con respeto Y no es como de ¡Ay, no va a pasar nada! No, güey A huevo te van a echar a la patrulla Y además si te tardan Pidiendo gente que te vea Exactamente Y pues, cabrón No vas así como de ¡Ay, hola, cómo estás! No, güey Vas de cabroncito O sea, no Hay que ser honestos, bro Sí, a huevo Sí, nos gusta divertirnos Pero también hay que respetar Nada más falta que me lo digas Por el vecino ¿No? Que acaba de salir Respeta nada a la chingada Si te vas a divertir, güey Te vas a ir a divertir Ya se metió, bro Ya, ya se metió tablarroca Ya no, no estás diciendo cositas, güey Pues total, güey Si vuelvo a salir Solo no vas ¡A huevo! ¡A huevo! Es ahí No pasa nada Denle una madriza Al dado Por dos Dice Hola, Fabi ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se la están pasando en esta tarde? Nosotros bien La estamos disfrutando Estamos Ahorita nos vamos a pasar Ahorita que esté el semáforo en rojo Llegará a los 1500 No mames Si en la calle no hay nadie, güey ¿Por qué te vas a esperar en rojo? Puedes poner La canción para mis funciones ¿Qué es lo que dicen los tres acuerdos, Caifas? Siempre respeta el semáforo Bueno, pues le vamos a dar el honor El privilegio Aquí al Chacán Que Dice que los dos Vamos, vamos, vamos Dicen que después de esto tengamos el solítico A ver Aquí está Bueno, yo toco Una Dos Tres ¿Vale? A la puerta Si quieres que me dar Una Dos Tres El chacón no se va a caer Si tocas más fuerte Condenado Ahí te encargo Se escuchó la chihuis Se usó el chihuis Y todo Esto está poniendo intenso Candente Vamos a ver si se atreven Vamos a ver Aquí está Aquí esos güeyes ya estaban Atrás de la puerta, cabrón Aquí bien cagado Porque si pudiéramos tener Visión de rayos X, güey Podríamos ver ahí La figura regurdeta De Lalo Viendo por la mirilla O agachadito Esperando a que llegue la patrulla Porque eso es lo que hacen, amado Como lo hemos dicho Si vas es porque sabes Que en una de esas Te cae la justicia Es bien cagado, güey Porque te aseguro Que si Alberto Ves que igual es bien pendejo, ¿no? Pero te aseguro Que si sale y les dice Ok, ¿qué quieren? Estos güeyes no van a saber Ni qué decirle, güey Es que mira, amado Es la manera de reaccionar Para dejar a la gente callada Hacerles frente, güey Pues sí ¿Qué te pueden decir? O sea, si en realidad Lo que se supone Que tienen de ti Por así decirlo Entre comillas Que tienen de ti Todo mundo lo sabe ¿Qué más te pueden decir? Si sales Güey, ¿qué quieres? Pues sí ¿Quieres una foto? Órale, una pinche foto ¿Quieres que te salude? Un pinche abrazo Si quieres Órale, chingadámonos Y también, güey, pues no te van a hacer nada No te van a madrear entre los dos No creo que sean tan canallas Dos güeyes mamados Como para madrearte entre los dos Tú les dices Va, si quieren pedo Déjese venir uno, ¿no? Pero a lo que voy es de que No te van a hacer nada Porque te están grabando O si te hacen algo Ellos mismos lo están grabando, güey Y te aseguro que varios Diríamos No se mamen, güey No sean montoneros Dense la madre uno Y uno va, ¿no? Denle la madre al bagre Pero pues dos Pues no mamen, ¿no? Entonces, o sea Pero prefirió esconderse Y esperar a que llegara la patrulla ¿No, güey? Y lo más cagado Es que no me sorprendería Amado Que su monitoreo Para ver si llegaba Su carruaje este real Es que él Con una de sus cuentas calcetines Estuviera viéndole en vivo, güey A huevo, a huevo Es como su pinche cámara ¿No? Así de seguridad Yo traigo mi Ya se siente hacker nivel uno, ¿no? Como chuli 3 Y mi careta Y eso, ¿no? Yo también Me hicimos estornuda Sí, exacto Yo no me quiero separar Siempre En estornuda traemos la careta y todo Esto fue un reto Que le damos desde la vez Sí, desde la vez pasada Y se cumplen Hay que cumplir lo que prometes ¿Sale? Los tatuajes Parecen tus Que te venden afuera de la escuela Amado Que vienen como en un cartoncito Que de repente El chicle que levantes, güey Y es el tatuaje que te toca ¿Qué le vas a decir? A ver, ¿qué le vas a decir? Si llega a salir Le voy a decir Que bajo mis condiciones No Ya ves, güey Te digo No sabrían qué decir, güey De verdad Lo pesaste un chingo Véate la ruquita La voy a besar Le voy a decir Lo mucho ¿Por no? ¿Te le vas a declarar? Sí ¿Le vas a declarar a ella? La más Vas No sale No quiere salir ¡Adriana, salte! Ah, no, que no debo de gritar Vamos a ver Ya Vamos a A ver si sale Hubiera estado bien Bueno, es que este güey No, ni le voy a dar ideas, güey No, sí, amado Chingue su madre Dale a ideas Porque necesitamos un round 3 Ah, güey ¿Sabes yo qué hubiera hecho, güey? Agarro y le pongo su cadena al max Y salgo, güey A ver qué pedo ¿Qué quieren, güey? Sí se van a apantallar, güey A lo mejor Tres segundos se apantallan Porque ya después Dices, es el bagre Y el pendejo de su perro, ¿no? Bueno, a mí me gustan los perritos, güey Pero Sí apantallaría Que salga un güey así Con un perro, ¿no? Es que son los seres más bellos De este mundo, bro Esto se está poniendo Sí, güey Cuando estoy enojadito Es lo único que me hace reír Ah, güey Increíble, intenso Llegamos a más de 1500, güey Más de 1500 Se siguen conectando Sigan compartiendo Sigan haciendo Ahorita es lo bueno Bajo mis condiciones Ahí viene la patrulla Ahí viene la patrulla Y venimos a Venimos a ver a nuestra figura Y la patrulla Otra vez Otra vez A ver, a ver Condenados Este, dos, tres, cuatro Qué pinches códigos, ¿no? Dos, tres, cuatro A la casa de la gorda ¿Quién va? No, estoy ocupado ¿Qué estás haciendo? Estoy comiendo A ver, a todas las unidades Diez, cuatro Tenemos otro Diez, ocho En la casa P3 ¿Qué están haciendo? Viéndolo en vivo Todos en la estación Con sus papitas siderales En la estación Si es correcto Afirmativo Aquí estoy viendo A Tabla Roca Ahí va para allá Dale otros diez minutos No hacen falta Seguidores Ya valimos Y de repente Dice uno Se suben A Tabla Roca Trepenlo Esto se pone más La cárcel Están listos Para ver La salida triunfal De cierto Pendejo Justamente Como tú lo dijiste Atrás de la puerta Bro Exactamente Atrás de la puerta Esperando que llegaran Los policías Siempre bien chillón Bien chillón Con la autoridad Y bien chillón También en YouTube En todos lados Con Alberto Eduardo Todo es reportes Todo es acusar Ese es el hombre Que tiene a MP3 Un pinche pelagatos Un pinche guiñapo Si se le puede considerar Hombre Porque para mí Eso no es un hombre Amigo por siempre Amigazo Por siempre Su sombrero No me molesta Su sombrero Tampoco es que me guste Pero sí me hace Un sombrero bastante peculiar Están bien cagaditos Sombrero como de Raiden De Mortal Kombat Raiden Wins Por eso le dieron la madre Traía el de Raiden O Raiden No sé cómo se preguntó ¿Qué te pasa a Bozo? ¿Qué te pasa a Bozo? Ve oficial Ve oficial Que el Kung Fu ya llegó Cada uno tiene que prenderlo ya Uno viene Uno viene en paz Uno viene en paz Ay amados Qué emoción No sé qué pantalla Paz Pero es que uno viene en paz Uno viene en paz Me invita Sí, sí, está grabando Pero permítame Son esos tipos Los que siempre dicen Que 23, casi 24 Siempre vienen Y me dicen Depradado Depradado Es que velo güey No puedes tomar en serio A eso güey A eso Pues güey Es la pinche imagen De un güey Que ya perdió la cordura El pinche cabello verde El güey Que va despertando Las pinches botas De Bob Esponja No mames Ya viste cómo se le ve A un hocico En la pantalla derecha No mames El hocico desbordado Cabrón El hocico floreado Cabrón Por un putazo Te molesta ¿Viste eso güey? Ahora sí te bendijeron Pendejo No mames Cagadísimo eso Yo le hago así A mi perrito En su cara güey O sea Esa es una muestra De máximo control Sobre alguien güey No pegarle güey Sino hacerle eso En la cara Así de No necesito pegarte ¿Ve cómo te tengo Cómo tengo todo Bajo control Que solo te hago esto En la cara güey? ¿Quién te molesta? ¿Quién te molesta? ¿Quién te molesta baboso? Mirenlo papá Podicía Ese es de que me molesta Yo estoy agrediendo ¿Por qué? Yo no Por eso Mírenlo papá Y vea cómo me molesta Por eso Sí, manotazo Petrus Vea, vea Cómo se pone No des manotazos La loca Mira el vecino El vecino ahí Por favor No me molesten Pero salgo ¿Ya ves? ¿Ya ves? Te habla roca No te pongas las caderitas Broda ¿Ande? Vea cómo se pone Pepe Exacto Déjeme escuchar Sí, claro ¿Vale? Porque entre gritos No sé No sé No sé No sé Te habla roca No, no sé No te me pongas nervioso Tú firme Chingón Tú firme Usted está grabando Sí Está en todo su derecho Nada más Sí Déjeme escuchar la situación ¿Qué está pasando? ¿Puede hacer eso? Sí, 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 claro Sí, sí Adelante Dígame Usted Uy, le pregunto al más pendejo Efectivamente, Amado Y decimos el más pendejo Porque escuchen lo que dice ¿Programa en un conjunto de haters? Ah Ay, no ¿Venimos de parte de los haters? Algo así Hazme el favor, güey Ok Por eso nadie confía en los que tienen Brazotes o cuerpezote ¿Por qué, Amado? Porque es el estereotipo del más pendejo Nunca confíen en ese Porque, hijo, la va a cagar, ¿no? No siempre, bro No siempre, pero, güey Pues, o sea ¿A qué viene eso de que somos haters? O sea ¿Sabes lo que significa la palabra hater, güey? Bellísima palabra, bro Del vecino chillando ¿Usted qué? ¿Usted vive ahí? No Usted no vive ahí El vecino igual, ¿no? No, aquí siempre viene Que Adriana Salte Ya me tienen hasta la madre Pues, ¿pa' qué se muda a casa de Adriana? Que no la había visto, no mames Si es la casa icónica de Neza No me chingues Güey, hay que empezar a hacer como que viral Una publicación que digas Este, si estás buscando casa No te mudes a esta Porque va a pasar esto Si no, ni te quejes, ¿eh? Si no estás dispuesto a vivir una vida de jiribilla No te cambies a la casa de Adriana Porque ese es un hito en esa, güey Igual la dirección de Valentino Cacharro Que por ahí me la pasaron Con foto de Google Maps y todo Y dirección, güey Con algo postal, todo Saludos, bro Ya sabemos a dónde llegar, brother Ah, ya, güey Me dice, mamá, amado El porte, el porte Les dio muy chingón Yo hasta las piernas abiertas, amado Los brazos así como de En chico rato te suelto un putazo Estoy despeinado Me acabo de levantar Y curiosamente, amado Es la imagen de lo que él considera Una persona a la que se le tenga respeto La persona que es agresiva, güey Porque esa es la posición De una persona agresiva, güey Y para él eso Recordemos que le encanta la risa del Joker Recordemos que, pues Ahorita con lo de sus animalitos Del perro con el gato, güey O sea, para él es una persona Que merece respeto La persona que es agresiva Y también eso exactamente Sacando el pecho Los brazos relajados Está totalmente en posición Como de ataque, ¿no? Exactamente Como cualquier perra Como cualquier depredador, ¿no? Como la mirada del predador, güey Pero también Este es bien cagado Porque ya sabemos Cómo es fan de Goku, ¿no, güey? Ya me lo imagino aquí El güey Tengo que elevar mi ki, cabrón Tengo que elevar todo De seguro que yo era Super Saiyajin, güey O Super Saiyajin Blue, ¿no? Hay una mamada Que se llama así, creo, ¿no? El tablarroca ahí se rifó, güey Eso es chido del tablarroca Porque ya le estaban diciendo Que para allá Sí, 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 sí Pero sigue grabando Ah, güey Mira, llegué No, sí, claro, sí, claro No, sí, sí, claro Sí, claro Y ahorita se va otra vez, ¿no? Y es que Mire, oficial No estoy diciendo nada Nada más me acerqué Otro poquito Para ver qué decir Este pendejo Te pido con el favor Que dejes de grabar No, lo que pasa es que Venimos saludando Venimos saludando O sea, yo estoy documentando Puedo grabar Sí, pero puedo grabar Pero adelante Para que yo hable contigo Es que, bueno Podían decir tantas cosas Desde yo lo conozco Trabajó para mí Me debe dinero Cuando se fue No hicimos cuentas Me pidió que viniera Porque nos conocemos Tantas cosas Pero decir Somos haters Y la más válida, Amado ¿Sabe qué, oficial? Yo me estoy acercando Porque quiero ver Si a usted le explica Por qué le mandó Mensajes a mi hija Menor de edad Y no mames, cabrón Quiero que este cabrón Me explique Por qué se acerca De esa manera A mi hija Cuando él es un hombre Mayor y casado Quiero ver Si a usted, oficial Ya le explicó Por qué lo hizo Exactamente, cabrón Ahí está, Tablarroca Si estás viendo esto Ya sabes qué decir, güey Y es que, mira, Amado A lo mejor muchos podrán decir No, no mames ¿Cómo metes a su hija? Pero en realidad, Amado O sea, con todo respeto Hacia la pequeñita Es un punto válido, Amado Porque podrá ser mucha jiribilla Pero cabrón Si la niña fuera mi hija Y lo digo con todo respeto A la pequeñita Y a Don Tablarroca Si la niña fuera mi hija A mí no se me olvida, cabrón Será mucha jiribilla Pero si lo puedo ocupar Para que me contestes Y me quite yo el pinche coraje De por qué te acercaste Así a mi hija Lo voy a ocupar, güey ¿Por qué? Porque en primera Te puedo dar en la madre Y en primera Para que no se te olvide Que a mi hija Y a mi familia No te acercas Deja de grabar Porque él se exalta La misma situación Y tampoco se me olvidaría, güey Y vas conociéndolo, güey Ya sabiendo Las asquerosidades de este güey Y con la esposa que tiene Y con la... Exactamente Porque hoyo es hoyo, ¿no? Por ahí, este Ya pronto vamos a subir La entrevista con Yokoshima Un saludo al compas Y es que nos está escuchando Un abrazo Este, pero lo pueden ver En el Insta Donde este güey Está teniendo una conversación En Instagram Son capturas de Instagram Este, con Yokoshima Y le dice Oye, ¿y tú te animas? Este, tú si eres De los que hoyo es hoyo O sea, refiriéndose así Casi, casi a su esposa, ¿no? Yo estoy con Mari ¿Por qué hoyo es hoyo, güey? Yo te pido ese favor Sí, claro ¿Sale? Entonces, tú no vives aquí Él es el domicilio de él Sí, sí, sí Es como, o sea, tú Vas a abusar Tu domicilio Si yo venía Saludarlo Y vea cómo él Y es que también Eso de figura pública, güey Pues, y que sea Figura pública Con más razón ¿Qué haces aquí, no, güey? Sí, güey De ir a estar chingando a la madre Porque es la verdad, güey Exactamente Y no estamos echándole tierra A este, a Tabla Roca Ni le estamos diciendo Que no vayan Pero, pues digo Pues mejor den otras excusas, ¿no? Es que, mira, Amado Tienes O sea, me voy a escuchar culerón Pero Tienes que pensar un poquito En qué es lo que vas a decir Porque todas estas situaciones, Amado Exacto, exacto, bro Todas estas situaciones Hasta El que va entrando al fandom El fandom, ¿eh? Simón Lo conoce, güey Sabe cómo reaccionan Porque último De un tiempo a la fecha, Amado Todo se resume a de Ah, es que los haters Y los vamos a acabar Y no sé qué Y que tumbó canales O sea, sí lo hacen No, ya nos tocó Pero, o sea No es algo que digas Ay, ¿y qué tal si pasa? No, güey Es una seguridad Que va a pasar Sí, güey Entonces tienes que prepararte Con A este tipo de escenarios A todos, güey Porque puede pasar de todo Si vas y te paras ahí Y eres de la jiribilla, güey A huevo Vea cómo es Diciendo que no lo vienes a ver Vea Aparte, yo desde un principio dije Voy a escuchar culero y todo Pero yo les voy a decir lo que pienso A huevo, a huevo Es lo chido, es lo chido, bro Mira, mira cómo Manotel retrasó a tu amor Y lo más cagado es de que Cuando estos güeyes llegan El cabrón estaba streameando, güey Y se ve cómo le cambia la expresión Silla en la cara así de preocupado Por escuchar el desmadre, güey Deja de grabar Rápido, Maddy Pásame de dudar Hay que hablar de la patrulla Bueno, patrulla Espero que se cuente bastante la tuya Es día de hoy Es que Ya después empieza a trabajar Es que mire Tengo una situación 1-3-4 En la 2-14 Es que mire Este Yo soy youtuber, ¿no? Hago videos Sí, yo ya había hablado con tu jefe antes Este, me dijo que iba a tener una patrulla a mi disposición Ah, esa mamada de su patrulla, güey Ya se echan un volado, ¿no? El que pierde tiene que ir a la casa de mi pedido No lo dudes, güey Algo así vamos a estar ahorita mencionando No, sí, este Si gusta, este Sí, o sea No te lo tomes personal Ok, ok Pero el güey como que no puede dejar de hablar de nervios Cállate Sí, 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 sí No, sí, sí, ya me callo Que te calles No, sí, 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 ya estoy callado No, sí, sí Que me dejes hablar No, sí, sí, adelante Sí, sí, sí Exacto Te imaginas que le hubiera dicho Mira, yo te apoyo A mí ya me tienen hasta la madre Pero tengo que hacer mi trabajo, carnal Aguanta el pedo Eso hubiera estado bien cabrón, güey Que dijera Gireme ya Gireme ya, bro No puede estar alterando el orden ¿Vale? Sí Ahí va para allá, ¿no? Pongo así como de ladito, güey Literal es como que Me hubiera gustado poder ver Este tipo de escenas Por parte de la roquita, güey Porque pues sabemos Que también estaba grabando Ajá Entonces hubiera estado cagando Tener como que Otra Otra pantalla Ajá, güey Aquí ya no, güey El único ángulo chingón De ese güey que tuvimos Ya aquí el güey cortó Su transmisión ¿Qué pasó, bro? ¿Por qué vienes a buscarla? Ah, pues para saludarla ¿Para mí que ni eres de Nessa, bro? Se cisco con la tira, güey ¿Qué pasó, bro? Aquí nadie se cisco con la tira Ya te la sabes, homie Es homie con uniforme Así que, bro, no hay pedo Saludos a sus seguidores A sus fans y todo eso Pero él se aclara O sea, nosotros venimos en Mira, ya te he pedido un favor Y ya me dejes de grabar, güey Que me enfoques bien No, no, pero vio cómo Vio cómo es Vio cómo aventó Vio cómo se cumpa huevos Sí, exacto Por favor, de la siguiente manera Pido, de favor Déjale, cabrón Mejor avancen de lugar Sí, es oficial Gracias, vale Sale, amigos Pues bueno, ya conseguí Ahí va, ahí va Sale, pues Pocó un poquito Güey, no te podían hacer nada El tablarroca todavía Se hubiera acercado más, güey No le pueden hacer nada, güey Sale No sabes por qué Así, no tengo idea, amado Pero me hubiera dado Mucha ternura Y así como de Ah, no mames Que le hubiera soltado Un manotón Soltar a la roca Y hubiera saliendo Volando su sombrerita, güey Eso hubiera estado chido, güey Ah, no mames Con el sombrero, no Y bueno, ahorita ya lo que estamos viendo Es lo que tablarroca nos dejó esperando Creo que casi dos semanas Que es algo así como el aftermath O como que, pues sí Lo que pasó después de De toda esta transmisión Estos ya fueron videos Que me parece que es este Uno de sus encargados Uno de sus ayudantes El que lo está tomando O no estoy seguro si es uno de sus ayudantes O su hijo Pero bueno Esto es desde la camioneta Y vemos un poquito otro ángulo Y vemos al final Este, pues a cabezuco Súper agresivo, güey Haciendo daños a propiedad ajena A propiedad privada Pero pues vamos a darle, ¿no? Ok, ok No, sí, el cabral de su cabeza, güey No, sí, sí, sí No, sí, sí, sí Tenemos al vecino P3 Que no está muy lejos Del mismo tamaño Por lo cual yo creo que se siente Con la misma imagen materna, güey Y pues esconde prácticamente No atrás, no Pero sí está al lado Y si el vecino dice Y señala Pues Lalo dice Y señala, güey ¿Por qué? Porque necesita alguien Quien lo defienda, güey Exactamente Y alguien que dé más argumentos ¿Qué va a decir Lalo? Digo Oficial, viene de Gitan 23 Casi 24 Oficial, gracias por venir Espero que se encuentre Bastante El día de hoy Y después ¡Maddy! Ven a ver con el oficial A ver, mi esposa Le va a comentar todo oficial ¡Maddy! No manches, pinche vecino Parece que se los va a madrear a todos, güey Bien pinche agresivo, güey Sí, güey No mames Es que también ya cuántas veces Le han deber ido a gritar Y a poner música Y a tomarse fotos afuera Y todo ese pedo, ¿no? Y sigue viviendo ahí No mames Exactamente Es que es a 200 pesos el mes, caifás ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no mames, no mames! A mí me pasó ahorita Amado, así lo vi yo Me estoy enfocando en Alberto En el vecino En el policía que está hablando con él Y de repente de la nada Ya veo que se mueve La señora policía Porque ya el tabla roca Lleva para allá Bien tranquilo O sea, sigiloso Así como que muy relax Muy tranquilo De repente ya está hasta allá Dije, la madre Codaquiera llegó Lo habían traído hasta acá Hasta la camioneta, güey Y de repente ya está allá Y la policía así como A ver, a ver, hágase para allá Otra vez, güey Ya está más allá, cabrón Raiden ¡Ay, el güey, el otro, güey! Güey, por eso está chido, güey Si se refuelta la roca Estuvo cagado, güey Subanita, subanita ¡Ya va para allá otra vez! A ver, para acá No, sí, 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 no, sí, sí Subanita, sí, ya, güey, yo No, sí, 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 no, sí, 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 no, sí Sí, 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 no, sí Que se calle No, sí, sí, sí Y me da muy detenido Subanita con su teléfono, güey Y ni se mueve, güey Pero y lo sigue tomando, güey Y sigue tomando al bagre, güey Porque mi mirada está con el señor oficial de la justicia Pero mi teléfono está en el chisme, P3 Multitask ¿Quién lo hubiera dicho con Don Tablarruca, ojo? Se rifó, güey Baila Kung Fu Dime, bagre, ¿ya supiste cómo bailar Kung Fu? Baila Kung Fu Esos movimientos, mi Bruce, ni el brother Ah, güey Ni el Caifas, güey Ya lo escuché bien No mames, no puedo bailarlo, güey No tiene sentido, pero está muy buena Baila Kung Fu Baila Kung Fu Eso es bueno Super free Ya le hubieran dado su teléfono al Tablarroquita Don Tablarroca Para que se acercara la grabada, güey Pues sí, güey A ver, creo que ya ahorita Ya ahorita va lo bueno Porque sí es como que un rato En que no pasa nada, güey Pero, a ver, ahorita creo que ya va lo cagadísimo, güey Vale la pena la espera Y si no, pues en la edición A ver qué pedo En la edición va a valer más Sí, porque si de por sí esta madre ya es larga, güey A ver, a ver Creo que ya, ya viene Ya viene lo cagado, güey Mira, es que lo que quiero Es que ya me dejen de estar chingando a la madre Que vaya yo a la casa de Aimee Petre Sí, güey Esto es hasta la madre de venir Por cada pendejada de estos güeyes El mes pasado llegué yo tarde Se me hizo tarde Porque mi señora me estuvo haciendo la pedo en la noche Y ya en la mañana de No, pues ahora te toca ser guardia con Aimee Petre No, me chingue, capitán Pues qué pasó Güey, ¿viste cómo le agarró la espalda? ¿Viste cómo lo tra... Bien condescendiente Así como que sí, joven Ya está todo arriba Como que su derder Ajá Lo grabé, güey Miendo Hasta los policías lo tratan de pendejo, güey Ahorita les vamos a mostrar igual las pruebas Está bien cagadito, güey Está bien cagadito, ¿verdad? Sí, está bien cagadito, güey Qué bueno Yo no estoy grabando Güey, ya que se da cuenta que se van, güey Ya entonces sí se acerca y todo el pedo, ¿no? Y lo más cagado es que desde mi punto de vista Conforme se iba acercando al policía Como que iba manoteando Pero sus pasos eran lentos Como para estérgase para allá Una foto de amigos, güey Aquí en tu casa Total, cabrón Estás emputado Pues ya, pero ahora la chingada Ahí está tu foto No, es que el güey le dice Yo tengo una foto contigo de amigos Aquí en tu casa Y sí, güey La primera vez que fue el Tabla Roquita Y un niño lo recibió muy bien este güey Y hay una foto de amigos Eso es lo que desde el principio Debieron haber dicho Es mi compa Hasta tener una foto aquí con él Sí, sí Recuerdo haber visto esa foto Que desde... Así cuando yo la vi Dije No, es pinche Lalo Está enamorado del Tabla Roquita, güey Yo nomás he venido hoy Y hace como un mes Y tengo tres oportunidades Pa' cagarlo Ya, huevo ¿Qué pasó, mi amor? Este... Nada ¿Qué haces, mi amor? Nada Nada Y de repente Dejándome la patrulla Un día más en la oficina Ya sabes No, los oficiales tienen razón O sea, que sí podemos grabar y eso Porque tenemos Hagan la jaula, güey De hecho Porque como seres humanos Bueno, como... La jaula P3 Eso estaría chido Estamos en libertad de hacerlo Pero el pedo ¿Mande? ¿Te imaginas que de repente Le recordaran a M su infancia Y de repente Un pinche manotazo en el lomo ¡Órale, gorilad! Güey, si la pueden hacer Electrocutada mejor Pa' que no se acerque, güey Te imaginas que la agarren Así y tratar de romper ¡Ah! La de Mari, ¿no? Y ponemos un face Un face Un post en Facebook En Twitter En todos lados Que diga Encontramos al Sasquatch Y está en Nessa Capturado No el Sasquatch ¡Oh, my! ¡Ya, Bagre! Haz tu gracia, güey Haz lo único que sabes hacer, güey Dar vergüenza Tu vida da vergüenza Tu vida es la de la changa ¡Oh, my! ¡Dan vergüenza! Pues no, no hay ningún problema Ya que están todos en la camioneta Ahora sí, vaya a ver Ahora sí me voy a desquitar Con un nuevo Pero... ¿Cómo se llama? ¿Violencia? ¿Algo así? ¿Me escuchas? Violencia Este... Estamos organizando Como una especie de desmadre Y eso se vuelve más grande Este, güey Estamos organizando Una especie de desmadre Pues... Ahí se nos pueden, este... Eso hace que llevarnos, ¿no? Procede Porque el dado también salió agresivo Tal vez se nos dé la salida Al lado, güey Esta es la estación Agusta enfrente, ¿no? Sí, 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 güey Todavía se le pone enfrente Bien, tabla roca ¿Qué tal? La bocina, güey ¡Pinche bocinota! Güey, es que por eso te digo Independientemente de que Pues esté cagado el tabla roca Que a veces la cague Pidiendo seguidores Y todo eso ¿Quién hace esto, güey? Solo el tabla roca Y eso es lo que se me hace chido De él, güey Eso sí Siempre se lo voy a aceptar, bro Que creo que por ahí Tiene su lado medio secretón Medio... Medio pervy, güey Ok Por ahí yo he visto cuentas De Instagram Que le tiran Porque pues luego que Anda pidiendo packs Y no sé qué, güey El tabla roca Pero pues bueno Eso ni nos consta Y pues Eso es otro pedo, ¿no? Nosotros estamos hablando Del desmadre que organiza Con los P3 Solamente tengo que aceptar Que es súper jiribilloso eso, ¿no? No te vas a lastimar la nina Se va a lastimar su manita Ni siquiera eso puede hacer Sin hacer pasar vergüenzas A la gente No mames Sus golpecitos, güey Y lo que le dice El policial Tabla roca, ¿no? Lo primero que se te dice A ver, hay que verlo otra vez, otra vez, güey Ya ves, cabrón, ya lo habíamos calmado Lo más cagado, amado, es que una persona como Alberto Eduardo No se le calma, güey Y no porque no sea agresivo O porque sea agresivo, sino porque es un pendejo Sí, güey, sí, güey Sus golpecitos, güey Sus golpecitos se escuchan, o sea, se escucha el golpe porque pues Lleva cierta fuerza Pero es un golpe muy débil, amado Ahora le da dos, el segundo apenas y se lo dio Y según le va a dar una patada y como lo agarra el policía Casi se va de hocico, güey, parece que lo va a besar Exactamente, güey, es lo que quería mencionar de esta escena, güey Parece que están bailando Parece que está a punto de besarlo Y también es bien cagado Porque cuando hay una pelea, güey Cuando de verdad estás tratando de detener una pelea El güey es muy difícil de agarrarlo, güey O sea, hay veces que están tan encabronados Que un solo güey no puede detener a un cabrón De que está decidido a ir a partirle la madre Ve con qué suavidad y con qué delicadeza El policía tiene las manos apenas tocándole los brazos a Alberto Eduardo ¿Por qué? Porque es un pinche guiñapo sin determinación Que no tenía pensado acercarse más al Tabla Roca O el único que quería era demostrar que también es agresivo Como lo dijiste hace rato, ¿no? Y es que lo que dices es cierto, Amado Yo he visto así de repente personas Que de repente, como tú dices Se deciden a partirse la madre Y no hay quien los detenga Incluso entre varias personas, Amado Exacto Y de repente, ¿de dónde sacan fuerzas? ¿Quién sabe? Pero si ellos están determinados Exacto Y dices, hijo de tu puta madre ¿De dónde, cabrón? Aunque sea el más flaco, pero no lo detienes Y este cabrón O sea, la manera en que lo agarra el policía Es tan delicada, Amado Porque es un toque delicado Exacto Que, güey, casi lo tira Sí, güey O sea, no tiene ningún tipo de determinación El Lalo, como tú lo dices No tiene ni siquiera la fuerza, güey Ni siquiera la iniciativa de decir Vale, nos vamos a partir la madre Pues aunque sea tu carro Le doy unos putazos Pinche putazo, son un hueco, güey Exactamente Una patada en la llanta, ¿no, güey? No mames, güey No mames Pinche Lalo, pendejo Hasta la mujer, güey Hasta la mujer con una mano de domina, güey ¿Qué pasó, cabrón? Que no te vean el guerrero Porque, pues Aguante, patriarcado Feminazis, puto ¡Ay, ay, 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 lo que quieras, puto! ¡Ay, ay, ay, lo que quieras, puto! ¡Ay, ay, ay, lo que quieras, simón, güey! ¡Ya respira, güey! ¡Y ya salió en la gol y P3! Para que su esposa vea, güey Que su esposo la defiende, güey Que su esposo... No, Lalo se enojó mucho Y qué curioso, Amado Que ya después de que le puso toda la mano La roca en la cara Exactamente Y solamente se hizo para atrás De que se acercó varias veces Cuando estaba platicando con el policía ¡Qué curioso, Amado! Que se hace el machito Sí, güey Cuando ya está arriba de su camioneta Exactamente Pues déjame decirte Que lo único que dejaste ver Es que eres un machito Pero fracasado, brother Y, güey, por mucho Por muy mamado que estés O lo que tú quieras ¡Te va a doler un putazo a la camioneta! Porque es una chingadera Que está dura Hasta la patada a las llantas, ¿no, güey? Este, güey, lo único que hizo fue Lastimarse los pies Lastimarse las manos Al pegarle a un objeto Y Tabla de la Roca, güey No tuvo que pegarle para humillarlo Solo tuvo que ponerle la mano Sobre la cara, güey Y no hizo nada, güey Como a su perro Como a su puta ¡Ja, ja! La puta de Don Tabla Roca Es Alberto Eduardo Llegó y la hizo su puta, güey ¡Ja, ja, ja! Ya te quedaste sin puta Y me patrías ¡Ja, ja, ja! Ya la grabé ¡Ya lo grabé! ¡Ya grabé a este güey! Está recagado ¡Ya respete! ¡Vámonos! Yo pensé que el meme Nada más era su señora Pero parece que él también Lo voy a compartir En el grupo de peleas de babosos Y peleas de retards ¡Ya! ¡Tío! Ya salió ahí Entonces le grabé ¿Existe o hacemos el perfil, güey? Hay que hacerlo, bro Ok Ya aquí la grabé Bueno, lo que estamos viendo aquí ahorita Rapidito Es una historia Que me parece Que Alberto Eduardo la quitó Donde este Se ve a otra persona, güey Yo pensé que era uno de los ayudantes De Tabla Roca Pero ya después Esta persona Me comentó por DM Que fue lo que pasó Este comp... Bueno, ahorita se los vamos a leer Ahorita les vamos a leer Qué onda Pero vamos a ver Qué pasa, ¿no? Este es Alberto Eduardo Grabando A alguien que se llevan detenido Por este pedo El mismo día ¿No, Caifías? Así es con ellos Así que vamos a verlo ¡Así terminan los pinches haters! ¡Así terminan! ¡Así terminan los pinches haters! ¡Así terminan! ¡Dala, cagüey! ¡Ja, ja, 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 ja! Hijo de tu pinche madre Y bueno, pues estuvo muy cagado ¿No, Caifías? ¿Qué piensas? Este, ahorita... Bueno, cuéntame ¿Qué piensas? Y ahorita comentamos ¿Qué pedo con este último video, no? Híjole, amado, es una mamada, amado, cómo él se tiene que abalanzar al tablarroca, a la camioneta, a la camioneta del tablarroca por el medio de los policías, güey. Prácticamente se la aventó a los policías para que me agarraran y no le dañan la madre a la camioneta que no hace nada por defenderse. Sí, güey. Ahora es muy cagado, como tú le mencionaste, sale Mari y empieza a soltar putazos. Como, como, o sea, no te quieras hacer el muy chingón si la que más te conoce es tu señora, güey. La que más sabe que se tiene que poner enfrente de ti para que no te peguen es tu señora, porque no creas que lo hace para defender a los demás de que, ay, mi esposo es muy chingón, no nos vaya a partir la madre. No, güey, porque te conoce, sabe que eres el que se esconde atrás de todos así como te escondiste atrás del vecino porque tu gorda esposa no estaba afuera. Es lo más cagado, amado, que vemos a un hombre fracasado, amado. No porque no haga nada, sino porque como hombre vale madre, güey. Me gusta cuando me pones cuetes. Bueno, estaba medio ausente porque estaba buscando las capturas que hay días, pero ya aquí las tengo y vamos a empezar con esto, que lo tomamos del perfil de IMEHATER en Instagram. Síganla si quieren estar al tanto de todo el desmadre P3 y buenos memes. A ver, dice, Alin García y una foto que estará viendo sus pantallas de IME P3 yendo pues a este pedo, ¿qué es esto? Como caseta de vigilancia de, no sé, güey, de una delegación, un pedo así, ¿no? Alin García dice, tuvimos que ir al juez cívico y la gori anda llorando y dijo que la agredieron y don Tablarroca huyó. Y esta es la prueba, güey, de que pues no solo se llevaron a esta persona que acabamos de ver en el video, sino también a este compa que vamos a dejar su nombre en Emiliano, ¿no? Que ya mucha gente en Instagram y creo que también en Facebook ubica a Emiliano. Pero pues vamos a leer las capturas, ¿no, Caifillas? Para que ustedes sepan qué fue lo que pasó y de qué es de lo que estamos hablando y las verán en su pantalla. Ok, y dice nuestro joven Emiliano, que por cierto, baby, qué mal pedo que te llevaron, pero ¿cómo estás, baby? Buenas noches. Dice, hola, yo soy el que subieron a la patrulla. Y dice mi hijo, mi amado, hola, Emiliano, estoy tratando de hacer tantos plavos de podcast, mejor no porque la voy a cagar. Acabo de leer que eres vecino, ¿qué pasó? ¿Por qué te subieron a ti? Yo vivo a tres cuadras de la gori, vi en el en vivo de don Tablarroca y le dije a un amigo que fuéramos a fijarnos. Qué bellísimo, ¿no, amados? Ah, huevo, que a mí no es tan cerca, ¿no? Ser suertudo de decir, no, pues vamos a ver qué pedo. Simón. Y continúa, cuando llegamos, la policía ya estaba retirando y cuando vimos que Gori y Dado entraron a su casa, pasamos a gritarles, ¡Adriana, salte! Dado salió y pues caminamos normal, pero el pendejo nos iba siguiendo mientras le marcaba a la patrulla. ¡Qué mariconada, wey! O sea, se acaba de ir la patrulla y ya está llamándole, wey. Deja tú de eso, amado. Si estaba muy chingón dándole putazos a la patrulla, si estás muy encabronado a la camioneta de don Tablarroca, si estás muy encabronado, según tú, a cualquiera te agarras a putazos con tal de desquitar tu coraje, wey. Pero el wey sacó su coraje acusando y llamando a la patrulla, como hace también en YouTube reportando y todo. Él viene acusón, wey, siempre. ¿Te imaginas qué habrán pensado los policías, wey, de que, ay, nos acabamos de ir, de repente así, literal, nada más dieron vuelta, no, ¿qué pasó, ahora qué cabrón? Yo creo por eso también dijeron, a ti también te llevamos pinche retrasado, ¿no? ¡Ja, ja, bellísimo! Y continúa. Llegaron y trataron de subirnos y obviamente, como el retardado, no tenía pruebas, nos dejamos subir. Llegamos al juez cívico y como no había pruebas, pues nos dejaron ir. ¡A huevo! Dice, eh, dice Amado, oye, ¿y dado lo detuvieron? Dice, no, el güey a huevo se subió a... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! El güey a huevo se subió a la patrulla porque quería ir a declarar, ¿declarar qué, wey? ¡Órale! O sea, no mames, ¿declarar qué, cabrón? Si eran unas personas que hubieran puesto cualquier video que se, que se streameó, no estaban. Exactamente no estaban. Ahora, hijo de tu puta madre, hasta de gorra quisiste ir al cívico, cabrón. Sí, güey. ¡No me chingues, güey! Ya me lo imagino. ¡No, no, oficial! ¡Yo también voy, yo también voy! ¡A mí también súbame! Y muy contento, ¿no? Como si fuera en un carro alegórico. Simón, pues está muy cagado, ¿no? Está interesante la historia. Muchas gracias también a este compa que nos contó qué fue lo que pasó. Y por ahí hay otra captura, güey. Creo que esa no la puso en esta carpeta, Caifías. Pero hay una captura donde, este, no sé si él o la chica comentan que en la publicidad ya están hasta la madre de que les llamen para todos estos güeyes. Es que no mames, amado. Ya les llevan algo de comer y primero háblale a la patrulla para ver cualquier cosa. Aunque lo hayan pedido ellos, güey. O no, no, no. Esteban y buscan a su mamá. Háblale a la patrulla. Hablale a la patrulla. O esteban y quieren ver al tío. No, háblale a la patrulla por los terrenos, güey. Hablale a la patrulla. La casa, no mames, no la vamos a perder. Entonces, o sea, imagínate, amado, cómo... Qué patético. Y si recordamos en el último fragmento donde están subiendo a nuestro homie a la patrulla, la voz de Lalo, güey, ni siquiera... Viene emocionado, güey. Deja tú de emocionado, güey. La voz, la voz no es de un hombre que está defendiendo a su familia. Es un niño. Que está defendiendo a su casa. Es un niño emocionado, güey. Ajá. O sea, dices, no mames, cabrón. Y así te consideras tú el chingón de YouTube. Ajá. Que todas las puede, que con todas puede. O sea, no mames, güey. Para empezar, eres un fracaso como persona. En lo profesional, porque ni siquiera jugar sabe, güey. Yo creo que en media hora aprendo a jugar más rápido. Sí, güey. Sí, güey. Tu matrimonio es un fracaso. ¿Por qué? Porque en primera yo no creo que te hayas casado por amor. Y en segunda, porque cuántas veces le has puesto el corona a la pendeja de tu esposa. Y en tercera, cabrón, no tienes ningún tipo de aspiraciones y te emocionas porque se llevan a alguien que no tenía nada que ver en una patrulla. Dios. De verdad, eso es lo más interesante que yo creo le pasó en esta cuarentena, güey. Bueno, sí tenían que ver un poco porque estas personas igual le gritaron, ¿no? Le gritaron, pero pues tienes toda la razón, Caifías. O sea, a mí también lo que me gustaría agregar a eso es de que sus más grandes logros en la vida es que a la gente se los lleven patrullas y que tirar canales. O sea, es lo mismo. Como es de guiñapo en internet, lo es en la vida real, ¿no? Exactamente, o sea, no tiene ningún tipo de logro, güey. O sea, nada, no ha hecho nada importante en su vida. Ahora, podemos decir, bueno, yo desde mi punto de vista, ni siquiera terminó la escuela y la gente podría decir, ¡Ay, Caifías, la escuela no es todo! Pero es un logro, güey. Claro, claro. Hasta eso dejó, güey. Los trabajos no duran. Durar en un trabajo a veces también es un logro porque es un trabajo pesado, un trabajo donde no te llevas bien con la gente. Y los deja, güey. Neta, todo deja inconcluso, ¿no? Y ¿sabes cuándo lo deja, güey? Cuando las cosas se ponen difíciles. Exacto. Porque no se va a afrontar la realidad. Exacto. Porque no se va a afrontar los problemas. Porque desde que vive en casa de su mamá, su mamá se ha encargado de arreglar sus asuntos. Exactamente. Ahora que vive con Mari, lo dijimos muchas veces en Jiribilla y en serio, solo cambió de mamá, güey. Y cuando no sale Mari, ¿qué hace? Se pone al lado del vecino y cuando no está el vecino, se le avienta a la policía para que le diga, ¡No, güey, no hagas nada! El güey no se sabe defender, es un pendejo en la vida. Agárrenme, no me suelten, agárrenme porque me voy a endrogar. Ahora sí, señorita, ¿me agarra? Sí, pues muy cagado, güey, muy cagado. También, güey, o sea, un logro, como dices, el que no afronte las cosas, ¿no? El que para todo tenga que estar denunciando canales, güey, y tirando videos. Güey, ¿por qué no haces un video y a toda esa gente que según estamos mal, que nosotros somos los malos, que nosotros somos los bullies, ¿por qué no con argumentos nos callas, güey? No puede, güey, por eso tiene que recurrir a esas, a abusar del sistema de copyright de YouTube, güey. Y también, pues, a abusar del sistema de protección civil, de la patrulla, porque para todo es llamar a la patrulla, güey. Está, ahora sí, como tú dices, es un abuso y es lo único que él sabe hacer, güey. Abusar de las relaciones, abusar de los servicios, abusar de las personas cuando, pues, pide información para después ocuparla en contra de ellas. Es lo único que sabe hacer, amado. Él solamente se sabe defender con lo que puede sacar de la gente. A huevo, a huevo. Pero después de haber escuchado a Caifitas bastante estresado y enojado porque este cabrón es un pendejo en la vida, porque ni siquiera de la vida se va a graduar, permítame recordarles que puede pasar por su jiribillosa taza y o playera a la tiendita del momento, ¿verdad? Porque no es por nada, quedan muy bonitas y a cualquiera de ustedes se les verían muy bien, ¿no? Playera o taza de Caifas y Amado, ¿no? No, es bellísima, ¿verdad? Y también que váyanse preparando porque para esta, después de que termine toda esta contingencia y toda esta cuarentena, que ya no es cuarentena, pues recuerden que en Instagram, en el perfil arroba monchismochilas, a la que le pueden decir que van de parte de la jiribilla, ella organiza viajes y se ven muy chidos ahí, chequen las fotos en su Insta, más una onda como de mochilero y vas con gente que sabe del desmadre del universo y de la jiribilla, ¿no? Y eso está chido, ¿no? Y es que, Amado, qué mejor manera de disfrutar de un bello paisaje con un toquecito de jiribilla, ¿no? Ya rápido, estamos en Spotify, ahí también estamos subiendo cosas y pues aquí en Malcriado seguimos, no vamos a dejar el canal, de repente nos tardamos un poquito en subir por ciertas cuestiones, porque también pues tenemos que atender cosas de nuestra vida para la gente que dice que comemos de esto y que nada más estamos al pendiente, sí estamos al pendiente porque nos da mucha risa el desmadre y el drama de Aime, pero pues hacemos otras cosas y tenemos también muchísimas actividades, ¿no, Caifas? Y es que no es por nada condenados, pero yo no como de esto, pero sí como con esto, porque no se han dado cuenta que el Caifas nada más se la pasa tragando. A huevo, a huevo. Y también pues nada, muchas gracias, se vienen cosas todavía del universo P3 y también seguir con otras cosas que tenemos planeadas que no tienen que ver con el universo. Está NCK, no creo en Carmatron, y está arroba Caifas y Amado. ¿Y cuál es el Twitter y tu Insta, Caifas? Es arroba-carmatron, en el Twitter nos van a poder encontrar cuando vamos a hacer algún en vivo, ahí les aviso también condenados. Y en Instagram, arroba giribillocito condenados, les voy a agradecer mucho que pasen esa baja. A huevo, entonces los esperamos en el Insta porque también, rapidito, hace poco hicimos una especie como que de taller P3 a distancia o de simpósimo, no sé, algo a distancia donde estuve platicando un rato con todos ustedes, hicimos una sala de chat de voz donde todos estábamos platicando, entonces quieren formar parte de eso porque pues no tienen fecha de ser, solamente cuando pasa, pasa, güey, como diría el niño poeta, no sé por qué pasa, pero pasa, pues pueden formar parte de estas pláticas. Estuvo chido y un saludo para todas las personas que nos acompañaron. Y hablando de saludos condenados, quisiera mandar un saludito a Bamba Pizano, no sé si se dice así, pero pues así lo voy a decir, ¿no? Que me pidió un saludo para nuestro próximo programa que es este, en el Insta, y tengo una pequeñísima anécdota, Amado, mira, me mandó un mensaje nuestra babysita Ivete Oral, creo que así se dice, y le contesté post escrito, ¿no? Porque siempre les contesto escrito, porque me decía, ay, Caifitas, me gusta mucho tu voz, y yo, ay, baby, gracias, y me dice, ay, lo esperaba en audio, y dije, ay, me puse nervioso y que le contesto, Amado, este, es que el audio es sorpresa, o sea, no lo tienes que esperar, yo soy bien nervioso, dije, ay, ¿ahora qué hago? Ok, ok. Pero me visita, muchas gracias por platicar conmigo en Instagram, muchísimas gracias por seguir al gilibrillocito, también tuve la oportunidad de platicar un poquito con Betty Boo, con Aquelita, con Aileen, que no es por nada, soy tu fama, babycita, make up, muy bonito, pero nada que ver con las porquerías que hace a mi p3, esta, esta babycita sí sabe quedar guapísima, y también, este, a Vicky, a Zael, homies, muchísimas gracias, son algunas de las personitas con las que he tenido oportunidad de platicar en Instagram, se los agradezco mucho sus comentarios, y pues, babies, espero que hayan disfrutado de este bellísimo programa. Muchas gracias por acompañarnos, y pues, yo creo que ya es todo, ¿no? Y aquí en Malcriados y en NCK, nosotros seguimos, ¿no, Caifitas? Aquí en Malcriados y en NCK, solamente bailamos, ¿qué amado? ¡Baila que fue! ¡Baila Kung Fu! ¿Cómo dice? ¡Baila Kung Fu! ¡Baila Kung Fu! ¡Baila Kung Fu! ¡Jamás le dije! Así lo conocí, y así me lo quedo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cubo! ¡Dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la próxima! ¡Voy! 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 ¡Voy!